La magnitud y arquitectura del universo La coherencia de sus leyes físicas y espirituales La majestuosidad de los mares La belleza de la tierra Son las huellas de una poderosa creación La cual fundó nuestro Señor Jesucristo Mediante la Palabra de Dios Bienvenidos a Palabras de Vida Con el Pastor Orson Vila Smith-Douglas Ur Fue un inglés Que nació en el 1859 En una familia pobre Donde le costó trabajo su desarrollo Como niño, como joven Y su pobreza fue tal que nunca Sus padres pudieron mandarlo a una escuela Por lo tanto ya era un hombre joven Veintitantos años Y él no sabía leer ni escribir Trabajó como plomero Se desarrollaba en este oficio Cuando conoció a una pastora Que tenía su iglesia Y llegó a casarse con ella Pero mientras Esta sierva Iba a desarrollar los servicios Smith se quedaba en la casa Se quedaba haciendo cualquier función Porque no le interesaban Las cosas de Dios Y no fue hasta cierta ocasión En que escuchó De que en una iglesia Los enfermos Se estaban sanando Y por curiosidad Fue un día Y dice que vio Tantos milagros allí Que él mismo empezó A invitar enfermos Y él les pagaba El pasaje Para que llegaran Hasta esa iglesia Muchos meses Estuvo así Sin su esposa Saberlo Hasta que su esposa Se enteró Y entonces Le estimulaba A que siguiera Y este Hombre Empezó a tener Experiencias Con Dios Y dice que Como él veía Que los enfermos Se sanaban Hubo Un enfermo En el barrio Y él invitó A un pastor Para que fuera A orar Por el enfermo El pastor No pudo Invitó A otra persona Tampoco pudo Conocía A un orador Y le dijo Que si quería Orar Por un enfermo Y le dijo Si Yo voy contigo Y fueron Pero cuando Estaban frente Al enfermo Dice que Aquel hombre La oración Que hizo Pues señor Consuela Al esposo Consuela A los hijos Ahora cuando se muera Y empezó A orar De tal manera Que no venía De acuerdo A lo que Smith Quería Que era Que la mujer Se sanara Que gritó Cállate Y le dijo Al esposo De la enferma Que orara A él Este también Hizo una oración Melancólica Desprovista De fe Y le dio Otro grito Que se callara Y él empezó A orar Dice que llevaba Un frasco De aceite Y se lo vertió Completo En el cuerpo De aquella mujer Que estaba En el lecho Que no se podía Ni mover Y dice Que vertió El pomo Aquel de aceite Y empezó A orar Y cuando empezó A orar ¿Sabe qué ocurrió? Vio al señor Parado Frente a él Con una sonrisa Y dice Que el señor Le miraba Sonreía Y cuando Él terminó De orar El señor Había desaparecido Pero la mujer Estaba sentada En la cama El señor Había sanado Así empezó Una vida De dependencia De Dios De creerle A Dios Que Dios Podía Obrar Milagros Pero un día Smith Enfermó Y la enfermedad Que contrajo Lo llevó A la cama Estaba Tan mal Que el médico Tuvo que venir Porque él le dijo A su esposa Mira Yo voy a morir Yo siento Que voy a morir Y para librarte A ti De responsabilidades Porque ellos Habían hecho Un acuerdo De que no iban Usar medicina Ni ir a médicos Y así Había discurrido Su vida Pero ahora Él le dijo Mira Para salvar Tu responsabilidad Llama a un médico Porque yo voy a morir Y vino el médico Y cuando el médico Lo examinó Le dijo A su esposa Está tan mal Tiene una apendicitis En aquella época Tiene una apendicitis Y ya Ha intervenido Otros órganos No hay remedio Ni una operación Puede salvarlo No se puede hacer nada Y dice que cuando El médico salió Con este pronóstico De que no se podía Hacer nada Dice que de momento Entró una anciana Con su hijo Con un joven Y dice que fueron Para el lecho Donde él estaba Y el joven aquel Dice que fue Hacia la cama Le puso La mano encima Empezaron a orar Y de pronto El joven dijo Diablo Sal fuera Dice que él Quedó libre Quedó libre Que se levantó De aquella cama Y le dijo A la esposa Ha llegado Alguna Algún caso Alguna persona Para hacer algún trabajo Él era promero Vivía de eso De la cama Con esta Apendicitis aguda Con todos sus órganos Parece que había hecho Una peritonite Y ya estaba infectado Todo De ahí se levantó Y se fue A trabajar Y llegó a ser Este hombre Uno de los hombres Más usados En el siglo XIX Por Dios Que solamente Muertos Resucitó 37 muertos Y vio milagros Y maravillas De todo tipo Hoy nosotros Queremos Compartir un poquito La palabra Del Señor Y yo le invito Que vayamos Al evangelio Según San Lucas En el capítulo 10 Los versos Del 17 Al 19 Lucas 10 17 Al 19 Y si pueden Ponerse en pie Vamos a leer En esta ocasión De pie La palabra Lucas Lucas capítulo 10 Verso 17 Dice Volvieron Los 70 Con gozo Diciendo Señor Aún los Demonios Se nos sujetan En tu nombre Y les dijo Yo veía A Satanás Caer del cielo Como un rayo Como un rayo He aquí Os doy potestad De hollar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza del enemigo Y nada Y nada Os dañará Escuchó usted eso Te damos gracias Padre En esta noche Porque mis hermanos Han escuchado Y estamos creyendo Que así Como tú dices Serás En el nombre De Jesús Gracias Te damos Padre Pueden sentarse La potestad De hollar Es el Título De nuestra Predicación La potestad De hollar Hollar Es Pisar Pisotear La potestad De hollar El reino De Dios Tiene leyes Espirituales Y funcionan En el nivel Espiritual Y para Podernos Mover En ellas En esas Leyes Tenemos que Creerlas Y usarlas Con autoridad Y poder Porque solo Así El enemigo Se convencerá De que somos Más poderoso Que él Y que Conocemos Que él Ya fue derrotado Él es un enemigo Derrotado Nosotros Tenemos El poder Diga Yo tengo El poder Y cuando Nosotros Hablamos Con este Título De la Potestad De hollar Hay Tres Palabras Que se Parecen Una Una es La palabra Autoridad Otra Es la Palabra Poder Y otra Es la Palabra Unción Cuando Hablamos De unción Estamos Hablando De la Presencia De Dios En un Creyente Y esa Presencia De Dios La siente La persona Pero también La puede Sentir Los que Le rodean Y puede Dimanar Puede Relacionarse Esa Presencia De Dios Esa Unción De Dios Como cuando Pedro Iba Caminando Y la Sombra De él Sanaba A los Enfermos Era la Unción Que había En Pedro La palabra Unción Es presencia De Dios Sensible Y Manifestada La palabra Autority Autoridad Es cuando Nosotros Recibimos Una Investidura De parte De Dios Un hombre Puede ser Cualquier Hombre Aquí De Estados Unidos Pero cuando Ese Hombre Se le Inviste Como Presidente De esta Nación Un minuto Antes Era un Hombre Cualquiera Ahora es El presidente De la Nación Manda Matar Manda A soltar Manda A hacer Esto Lo otro Tiene La autoridad Porque en una Ceremonia Recibió La Investidura De su Cargo Eso es Autoridad Un Policía Con su Uniforme Le hace Seña A usted Y usted Que hace Aprieta El acelerador O para Seguro Que para Porque si no Le cae atrás Y va a ser Peor Porque Porque usted Le vio El uniforme Ese uniforme Se llama Autoridad El gobierno De la ciudad Y de la nación Le ha dado Autoridad Y él No necesita A una rastra Ponerse Delante Como un Superman A frenarla Lo único Que tiene Que hacer Es una Señal Y ese Chofer Sabe Que tiene Que obedecer Porque Es la Autoridad Es una Capacidad Es una Investidura Ahora Cuando hablamos De poder O potestad Cuando hablamos De potestad Mire esa Palabra No aparece En el Inglés Potestad No aparece Aparece Autority Autoridad Y se usa La palabra Power Pero Potestad No aparece Potestad No se define Hay que decir Power O Autority Pero La palabra Potestad Su sinónimo Poder Es una Capacidad Que Dios Da Para hacer Para obrar Es como En los dones Del Espíritu El don De fe Es el don A través Del cual Usted cree Que Dios Puede hacer Algo Pero el don De milagro Es el que hace Que ocurra Ese algo El poder Hace Que ocurran Cosas Y nosotros Estamos viendo En este pasaje Que nuestro Señor Jesucristo En Luca 10 Envía A 70 Disípulos A predicar El evangelio El tenía 12 apóstoles Que salían También Encomendados A predicar De dos En dos Pero Era tanta La necesidad Hay necesidad En Miami Hay necesidad En Jallalía Miren cuántos Testimonios Lindos Hemos escuchado En esta noche La pastora Y cuántos Hermanos Y hermanas Hablaron De la predicación De cómo Predicaron Y por doquier Nosotros Nos encontramos Personas Necesitadas Todo el mundo Tiene una necesidad Yo llegué Al supermercado Paulis Aquí Que queda cerca De mi casa Temprano En la mañana Cuando salí De aquí Del matutino Y cuando voy A pagar Algo Que tenía Que comprar Cuando voy Al teler A la caja Allí A pagar Estaba la mujer Otra empleada Otro empleado Y todos Estaban conversando ¿Y sabe De qué conversaban? Decía La cajera No, no Porque para qué Aprender tantos idiomas Si los idiomas No hacen falta Porque los idiomas Que están Y el otro Opinaba de tantos idiomas Y yo cogí Llegué Y le dije Y los tres Me miraron Y me dijo El hombre ¿Y eso Qué idioma es? Eso es Patuá Le dije Eso es Idioma Celestial Me dijo ¿Y qué usted Le dijo A ella? Que Dios Te bendiga Y por ahí Empezamos Pero la gente Todo el mundo Está necesitado Es como dice El coro Todo el mundo Busca unción Busca la unción Del cielo Pero Todo el mundo Todo el cristiano Quiere la unción Amén Qué pasmados Están ustedes ¿Quieren unción O no quieren unción? Todo el mundo Quiere unción Y hemos venido A buscar la unción Por eso Nosotros tenemos Que aprovechar Jesús Mandó a 70 70 discípulos De dos en dos A todo lugar Pueblo Aldea Donde iba a predicar Y después Que lo mandó Nos dice El pasaje Cuántos días Estuvieron Si fue un día Dos días Tres días Dice que cuando regresan Los 70 Venían llenos de gozo ¿Usted sabe por qué Estos hermanos Que testificaron Lo hicieron? Porque tienen el gozo La satisfacción De haberle hablado Una vida De haber predicado De haber dado el mensaje No hay cosa Que dé más gozo Que cuando uno Le puede hablar A una persona Siente que ha cumplido Con el Señor Con la comisión Eso produce Satisfacción Como regresaron Los 70 Dice Que regresaron Llenos de gozo 70 Llenos de gozo Y el Señor Estaba a la distancia Y no esperaron Ni llegar Donde Él estaba Le gritaron Y le dijeron Señor Aún los demonios Se los sujetan En tu nombre Cuando usaban El nombre de Jesús Como dice este joven Cuando oró Por Smith Douglas Que le dijo Diablo Suéltalo Y se fue Y le dijeron Aún los demonios Se nos sujetan En tu nombre Y que le dijo El Señor Yo veía A Satanás Descender del cielo Como un rayo Pero he aquí Bihol He aquí Os doy potestad De hollar Pisotear Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza Del mal Y nada Os dañará ¿Cuántos se gozan Con este poder? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? Gloria al Señor Tenemos poder Tenemos poder Tenemos poder Estaban en Cienfuegos En una casa Varios hermanos Reprendiendo Un endemoniado El demonio Manifestándose El demonio Y los hermanos Allí Reprendiendo En el nombre De Jesús Cuando llegó Un miembro De la familia Y cuando llegó Y escuchó El escándalo Digo No, 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 no Ustedes están equivocados Así ¿Cómo va a salir así? De esa manera Usted tiene que decirle Señor diablo ¿Usted tendría la bondad De abandonar este cuerpo? ¿Qué le parece a usted? Usted tendría Sería tan bondadoso Porque eso Ha de estarle Gritar Diablo Sinvergüenza ¿Cómo va a salir así? Tiene que tratarlo Amablemente ¿Qué creen ustedes? Aún diciéndole Diablo Te mando para el infierno Y tú eres un canalla Y eres un mentiroso Y un usurpador Y él sigue agarrado A la vida Hay que hacerle Como aquel joven Que le dijo Diablo Suéltalo En el nombre de Jesús Con autoridad Con poder ¿Cuántos están de acuerdo? Gloria al Señor Con el diablo No hay que usar Contemplaciones Ni ética Ni nada de eso Porque él no la usa contigo Y él continuamente Está tratando De dañarte Ahora mire Lo que Jesús Le dice A estos discípulos Que venían Llenos de gozo Porque los demonios Se sujetaban ¿Qué quería decir? Cuando los mandaban A salir en el nombre De Jesús Se iban Jesús lo dijo En mi nombre Echarás fuera Los demonios Yo he escuchado Hermanos Y aún hasta pastores Por ahí Reprendiendo los demonios Te reprendo Con la sangre de Cristo La sangre de Cristo No es para reprender Demonios La sangre de Cristo Es para limpiar El pecado Jesús dijo En mi nombre Echarás fuera Los demonios En mi nombre En el nombre De Jesús En la autoridad De Jesús En el poder De Jesús Es que echamos Fuera los demonios Y vemos Mis queridos hermanos Que Jesús Tiene Toda autoridad Y toda potestad Por eso es que Ese nombre Cuando usted le dice A una persona Mira Llégate allá A tal lugar Y dile Dile que yo te mando Bueno pero que Nada más dile Que yo Juan Pérez Te mando Cuando tú le digas Que yo te mando Porque ese nombre Tiene crédito Ahí en ese lugar Gloria al Señor Y eso es lo que pasa Con Jesús Jesús es el que tiene Más crédito En el universo Es el que tiene Todo el poder Cuando usted Al diablo Le menciona Jesús Es como cuando A Stevenson El boxeador De peso completo De Cuba Que tres veces Fue campeón mundial Cuando a Stevenson Le mencionaban A Vikovsky Era el ruso Más chiquito que él Y siempre le ganaba Cuando le mencionaba A Vikovsky Temblaba Stevenson Sin embargo A Stevenson Se le querían echar Aquí a Mohamed A Mohamed Alit Le querían echar A Stevenson Pero uno era No era profesional Mohamed Alit Era profesional Y él era De la otra categoría Amateur Ustedes saben Más devoción Que yo Y entonces Pero cuando A Stevenson Le mencionaban Al ruso Temblaba Porque siempre Le ganaba al ruso Y era más chiquito Y era más Y eso es lo que le pasa Al diablo con Jesús Cuando usted le dice ¿Qué? ¿A tú vas a venir A mí? Mira Yo vengo a ti En el nombre de Jesús Empieza a temblar Pero no se lo diga Tú temblando No Díselo con autoridad Díselo con poder ¿Por qué? Porque Jesús Fíjense lo que le dijo Jesús A estos discípulos Yo veía al diablo Descender como un rayo Pero es aquí Os doy Potestad Nadie puede dar Lo que no tiene Por eso nosotros Vemos que en Mateo 28 18 Cuando leemos Mateo 28 18 Mire lo que nos dice El evangelio de Mateo 28 18 Dice Y Jesús se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Oiga lo que le dijo Jesús a sus discípulos Toda potestad Todo poder Se me es dado En el cielo Y en la tierra Para que no vaya A caber No Este manda aquí Pero allá No En el cielo Tengo toda potestad Y en la tierra También Por tanto Hice a ser discípulo A todas las naciones Bautizando En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Él tenía Y Él tiene Toda potestad Nadie puede dar Lo que no tiene Nadie puede dar Lo que no tiene Pero Jesús Si le puede dar A su iglesia A sus hijos A sus siervos Le puede dar Toda potestad Porque Él es El que ha recibido Toda potestad En el cielo Y en la tierra Y esta potestad Que ha recibido Jesús Vemos nosotros Como En la carta Que Pablo Le escribe A los Colosense En el capítulo Dos Vemos Esta potestad Que importancia Tiene Colosense Dos Nos dice Desde el verso Trece Al quince Y a vosotros Estando muertos En pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne Os dio vida Juntamente con Él Perdonando Todos los pecados Anulando El acta De los decretos Que había Contra nosotros Que nos era Contraria Quitándola De en medio Y clavándola En la cruz Escuche Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Dice que La potestad Que tenía Cristo Le permitió Triunfar Sobre los principados Y potestades De las tinieblas Triunfó Sobre ellos En la cruz Por eso Esta potestad Que el Señor Nos ha conferido Es la que nos permite Vencer al mal Y usted puede usar El nombre del Señor Yo no tengo miedo Que a mí Me salga Por cualquier Un ladrón Con una pistola O un cuchillo Yo no tengo miedo Un machete Yo no tengo miedo Yo le voy a sacar Un arma superior A la de él Nada más le voy a decir En el nombre de Jesús Te reprendo Usted verá Como se le cae El revólver La pistolita El machete El cuchillo Lo que sea Porque un perro Un día vino A morderme Y salió el perro Que aquello Era una piedra Y nada más Que esperé así Tranquilo Que se acercara Y cuando se acercara Le dije En el nombre De Jesús Y parecía Que le habían echado Un misil puro ¿Eh? Salió el perro Aquel Como dicen Que parecía Que había tumbado La olla Nada más Que le dije Y un perro Que raciocinio Tiene un perro El perro No conoce nada Y como él sabía Lo que era el nombre De Jesús Aleluya Porque ese nombre Sobre todo Nombre Y en ese nombre Se dobla Toda rodilla De lo que está En el cielo Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Tiene que confesar Que Jesucristo Es el Señor Dale un aplauso Al Señor Gloria a Dios Aleluya Por eso Por eso nosotros Vemos Que cuando El apóstol Pedro Escribió Su primera Epístola En el capítulo Uno De primera De Pedro Capítulo tres Y verso Veintidós Mire como dice Primera De Pedro Capítulo tres Verso Veintidós Quien habiendo Subido Al cielo Está a la diestra De Dios Y a él Están sujetos Ángeles Autoridades Y potestades Cristo subió A la diestra De Dios Está sentado A la diestra De Dios Pero a él Están sujetos En el cielo Ángeles Todos los ángeles Arcángeles Querubines Serapines Están sujetos A Cristo Autoridades Todos los que tienen Autoridad Y todas las potestades Dice A él están sujetos Ángeles Autoridad Y potestades Todo Está sujetos A nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos le alaban? ¿Tendrá poder Ese nombre? ¿Tendrá poder Ese nombre? ¿Podré usar Con confianza Ese nombre? ¿Funcionará Ese nombre? ¿Alabado El Señor? ¡Claro que sí! Él lo demostró Cristo lo demostró Cuando en Mateo Capítulo nueve Se presentó A un caso Le trajeron Un enfermo A Jesús En Mateo Capítulo nueve Vemos allí En el versículo Uno Se lo voy A leer Para que usted Vea lo que Ocurrió Y dice Entonces Entrando Jesús En la barca Pasó Al otro lado Y vino A su ciudad Y sucedió Que trajeron A un paralítico Tendido Sobre una cama Y al ver Jesús La fe De ella Dijo Al paralítico Ten ánimo Hijo Tus pecados Te son Perdonados Trajeron un paralítico Usted sabe Algún evangelio Dice Lo bajaron Por el techo Otro lo pone Más sencillo Pero lo cierto Es que le pusieron A Cristo Un paralítico Traído en una camilla Y cuando Jesús Vio al paralítico Le dijo Hijo Tus pecados Te son Perdonados Pero dice Que allí En la multitud Estaban los escribas Los fariseos Los saduceos Y dice Que cuando Jesús Le dijo Hijo Ten ánimo Tus pecados Te son Perdonados Dice el verso 3 Entonces Alguno de los escribas Decían Dentro de sí Este blasfema Y conociendo Jesús Los pensamientos De ellos Dijo ¿Por qué pensáis Mal En vuestros corazones? Porque ¿Qué es más fácil Decir? ¿Los pecados Te son perdonados? O decir Levántate Y anda Escuche ahora Pues para que sepáis Que el hijo Del hombre Tiene Potestad En la tierra Para perdonar Pecados Le dijo Al paralítico Levántate Toma tu cama Y vete A tu casa Y él se levantó Y se fue A su casa Y la gente Al verlo Se maravilló Y glorificó A Dios Que había dado Tal potestad A los hombres Es decir Que esta potestad Que Cristo recibió Fue para Enjuiciar Y vencer Y vencer Al enemigo A la potestad Diabólica Sube al cielo A la diestra Del padre Y a él Están sujetos Ángeles Autoridades Y potestades Y cuando Estuvo en la tierra Mateo 9 1 Hacía milagros Y maravillas Y le dijo Para que sepáis Que el hijo del hombre Tiene potestad Le dijo Aquello se escriba El hijo del hombre Yo tengo potestad Tengo poder Aquí en la tierra A ver Que es más fácil Decirle Tus pecados Te son perdonados Decirle Levántate Y anda Decir Tus pecados Te son perdonados Eso es fácil Pero decirle Levántate Y anda Pues para que sepáis Que el hijo del hombre Tiene potestad Mira Levántate Toma tu leche Y vete a la casa Y el tipo Se levantó Agarró la camilla El matriz Y se fue Y la gente Decía Maravillado Que potestad Le ha dado Dios A los hombres Gloria al Señor Oh mis queridos Hermanos Por eso es Que el Señor Nos capacitó Y capacitó A esos 70 Y los envió Los capacitó Y los envió Y por eso ahora Cuando ellos vienen El Señor le dice Yo veía al diablo Descender del cielo Como un rayo Pero es aquí Yo les voy a dar A ustedes potestad Puede venir Un diablo Dos diablos Diez diablos Mil diablos Todo el infierno Que quiera Puede venir Yo les voy a dar A ustedes potestad De hollar Poder para que Pisoteis Serpientes Y escorpiones Símbolo de Satanás Y los demonios Y contra toda fuerza Del mal Y nada Os dañará Aleluya ¿Cuánto le dan Gracias al Señor? ¿Cuánto le dan Gracias al Señor? ¿Cuánto le dicen Gracias Señor? Gracias Señor Gracias Señor Póngase de pie Gáme el favor Gloria a Dios ¿Sabe lo que dijo El profeta Miqueas En el capítulo 3 Y versículo 8 Miqueas 3 8 Dijo Más yo Estoy lleno De poder Del Espíritu De Jehová Y de justicia Y de juicio Para condenar El pecado De Jacob Y la rebelión De Israel El poder El poder que Dios Nos da Es para condenar El mal El poder que Dios Nos da Es para enfrentar El enemigo Yo estoy lleno De poder Decía Miqueas ¿Podrá usted Decir lo mismo? A ver Vamos a ver Si atreve a decir Yo estoy lleno De poder Del Espíritu De Jehová Yo estoy lleno De poder Yo estoy lleno De poder Tenemos Poder En el nombre De Cristo Tenemos Poder En el nombre De Dios Y aunque El diablo Roja Nos seremos Vencidos Porque tenemos Poder En el nombre Del Señor Tenemos Poder Canta En el nombre De Cristo Tenemos Poder En el nombre De Dios Y aunque Y aunque El diablo Roja Nos seremos Vencidos Porque tenemos Poder En el nombre Del Señor Tenemos Poder Poder Tenemos Poder Poder En el nombre De Dios Y aunque El diablo Roja Nos seremos Vencidos Porque tenemos Porque tenemos Poder En el nombre Del Señor Tenemos Poder En el nombre De Cristo Tenemos Poder En el nombre De Dios Y aunque El diablo Roja Porque tenemos Poder En el nombre Del Señor Te voy a dejar El mensaje Y no te voy A seguir El mensaje Porque Me entregaron A las 9 y media Y ya son Las 10 y 4 Pero Si tú te fueras De aquí Creyendo Que tú Tienes poder A veces Andamos Nosotros Como mendigos A veces Nos volvemos Quejas Nada más Quejas Y quejas Y lamentos Y esto Y lo otro Teniendo poder Las cosas Negativas No hay que Contarlas Este era un nieto Que estaba Conversando Siempre con su abuelo Y el abuelo Había sido Guerrero Militar Un general Y le contaba De las victorias Y en tal lugar Maté a tantos hombres Y conquistamos Y tomamos tantos pueblos Y por allá Y un día El nieto Le dice Venga acá Abuelo Y tú nunca Tuviste derrota Y le dijo Eso que lo cuente El otro La derrota Que la cuente El otro Yo cuento Las victorias Aleluya Pero hay cristianos Que están llenos Del poder de Dios Y viven Quejándose No tengo No puedo No llego No sirvo No soy Se me está cayendo el pelo Deja que el diablo Cuente eso Deja que los demonios Cuenten eso Tú cuenta las victorias Cuenta las victorias Que Dios te ha dado Diga estoy vivo Tengo el 80% Con salud De mi cuerpo Tengo el 90% El 95% Ah no no Ay Ay Hay que Cuantos miembros Tiene el cuerpo Lo que te duele Es uno solo Y los demás Gózate Que los demás Están bien Gloria a Dios Gloria a Dios Tenemos poder Señor está Con nosotros Él lo dijo Yo estaré Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Claro El diablito Nos oye nada más Que quejándolo Y dice Ah este ya lo tengo Del lado mío Y te pone otra cosita Para que te sigas quejando Y te pone otra cosita Y cuando viene a ver Te parece que ya No te puedes levantar De la cama Que ya estás ya Y que no Ay la espalda No sé Ay La ciática Ay El ciático Y ay Hasta empiezan A inventar enfermedades Tengo abedulio En el duodero Ay Y empieza A inventar Enfermedades Y el diablo Se aprovecha Porque sabe Que tú sabes Donde está todo Aquí mira aquí En tu mente Por eso Pablo decía Todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo Alabado Alabado el Señor Dos ranas Cayeron En una Un recipiente Con leche Y la rana Una de las dos ranas Empezó a quejarse Ay Y como salgo De aquí Ay Y no puedo Y me hundo Mientras que la otra Era pateando Y dándole las patas Y ya que es Oye Y la leche Se convirtió en queso ¿Vieron? Tanto Tanto movilidad Que le dijo A la leche Se convirtió en queso ¿Vieron? Se puso duro ¡Pah! Y pudo brincar Mientras que la otra Estaba Ay Que me ahogo ¡Ay! Tenemos poder Toda potestad Me ha sido dado En el cielo Y en la tierra No deja No dejes Que las boberías Opaquen tu vida Los problemitas Las situaciones Esos son Nada más Que incentivos Para tu buscar a Dios Y seguir viviendo Porque si tu A ver Levanta la mano Los que quieren que oremos Para que no tengan Más problemas Levanta la mano Los que quieren Voy a hacer una oración Los que no quieren Más problemas Tu sabes Quienes son Los que no tienen Tu sabes Tu sabes Quienes son Los que no tienen problemas Los que están En el reparto O acá arriba En el cementerio Los muertos No tienen problemas Los muertos No tienen Que ir a A pagar Biles No tienen que ir A hacer nada No tienen que ir A hacer compras Ya eso Cesaron Tu no quieres problemas Te vamos a mandar Para allá Yo quiero problemas Que vengan problemas Pero tengo Al que resuelve Los problemas Tengo el poder Tengo el poder Tengo el poder Gloria al Señor Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Y mire Cuantos problemitas Tuvo el Señor Cuantos problemas Tuvo el Señor Que hasta se murió Y tuvo que levantarse De la tumba Pero demostró Que él tenía poder Sobre la muerte Venció Al postrer enemigo Aleluya Por eso Gózate Gózate Alégrate Que tu vida Es una bendición Tienes al Señor Tienes las promesas Del Señor Tienes los ángeles Contigo Tienes al Espíritu De Dios Y en esta noche Vamos a hacer una oración Para que esas boberías Que hay por ahí Se acaben de ir Porque le vamos a decir Te tienes que ir Suéltala Suéltalo Sina Urrina Tuplei Se tiene que ir Cierra los ojos Que ya tengo El Quinchester Preparado Si estás enfermo Ponte la mano Tienes el dolor Que verás Como se va a ir Verás Que se te va La cojera Esa se te va a quitar Pon la mano Allí en la canilla Ponte la mano En la columna Pon allí Donde está el problema Si tienes problema Económico Ponlo en la cartera O en el bolsillo Si tienes problemas emocionales Póntelo en el corazón Y si tienes pensamiento negativo Póntelo en la cabeza Que aquí estamos Para pensar positivamente Toda la basura del diablo Se va Se va a ir ahora Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de ti Presentándonos Como gigantes Porque nosotros somos La gente de Jesús La gente que tu hijo redimió Padre la gente Que con sangre Jesús compró Y limpió Y santificó Con su Espíritu Santo Nosotros como guerreros Nos levantamos Contra toda fuerza del mal Contra toda pretensión satánica Contra toda enfermedad Dolencia Demonios que estén oprimiendo Poseyendo Cautivando Te digo En el nombre de Jesús Suelta a mi hermano Suelta a mi hermana Porque en el nombre de Jesús Te echo fuera Te echo fuera Te ordeno que te vaya Que te vaya Suelta Esa articulación Esa pierna Suelta Ese brazo Suelta Esa columna Esa cabeza Esa vísera Reciban Sanidad De parte de Dios Liberación completa Porque Jesús Nos hizo libre Jesús nos hizo libre Jesús nos hizo libre Recibe liberación Ahora Ya Ya Ordena tú 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 Que tienes el poder Dile Te tienes que ir Te tienes que ir Suéltame 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 Empieza a mover esa pierna Ese brazo Empieza a mover Ese estómago Ese organismo Declara sanidad En tu vida Completa sanidad Completa liberación Declara Que mañana Va a ser un día Portuito para ti Mañana va a venir El dinero que te hace falta Mañana vas a conseguir El trabajo Que le estás pidiendo a Dios Decláralo Decláralo Que las cosas van a ir bien Los problemas Se van a resolver Las luchas Oh No se van a acabar Pero se van a resolver una Vendrán otra Pero ya tú tienes la experiencia Para vencerla También En el nombre del Señor Aleluya 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 Sí Te damos gracias Te damos gracias Tenemos poder En el nombre de Cristo Tenemos poder En el nombre de Dios Que es lo que nos haces Y aunque el diablo Rujan Nos seremos vencidos Dos Porque tenemos poder En el nombre del Señor Tenemos poder Que es lo que tú tienes Poder Y yo tengo poder Para Satanás Vencer Gloria a Dios A ver Busca el problema que tenía La enfermedad que tenía Mueve la pierna Mueve el brazo Mueve la columna Mueve tu cuerpo Busca El quiste El tumor Busca Lo que tenía A ver Que ahora es el primero Que te estipica Gloria al Señor A ver Se fue El dolor Que quedaba Se fue Usted tiene que ir Porque tenemos poder Cuanto dan gracia Venga el otro Testimonio La otra persona Pero fíjate Si tú Te has quedado ahí Tenías problemas Y te has quedado Paradito Y no podías caminar Sale caminando por ahí Sale corriendo Mueve tus brazos Mueve Tu columna Dime Tienes que Accionar Usa el poder Que Dios te ha dado Tú que le dijiste Señor Mi problema económico Mañana Muchos de ustedes Mañana Prepárense Que mañana Van a recibir Sorpresa Sorpresa Mañana van a recibir Sorpresa Gloria al Señor Y van a testificar Aquí el domingo Gloria a Dios Aleluya Me dice el Señor Que hay Una mujer Con un riñón Dañado Riñón Izquierdo Que acabó De sanarle Riñón Izquierdo Lo has tenido Enfermo Dice el Señor Que lo acaba De sanar Dios no ha terminado Dios está obrando Dios está obrando Tú te atreviste A creer Dios está obrando Dios lo está haciendo Dios está obrando Obrando en la espera Material En la espera espiritual Y está obrando En la espera psíquica Y en la espera económica Él lo está haciendo A ver Guay Grisel ¿Qué ha hecho El Señor En ti En esta noche? Tenía días Con dolor En la fosa Lumbar Izquierda Con el riñón Izquierdo Tenía días Y ahora ¿Qué? ¡Wow! Dios le ha sanado Ella era La que tenía Su riñón Izquierdo Dañado Y hay Para ahí mismo El Señor Me dijo Ahí Acabé de sanar Un riñón Izquierdo Alabado El Señor Pero hay Una garganta Que ha venido Padeciendo De muchos días Le digo Que tiene Más de 4 5 días Padeciendo Esa persona De la garganta Me dice el Señor Que también verás Que tu garganta Está sana Gloria al Señor Pero hay un oído Que ha estado Dando guerra Hay un oído Derecho Que ha estado Molestándole A una hermana Oído derecho Dice el Señor No tendrás Más zumbido No tendrás Más dolor No tendrás Más inflamación Verá que yo Te he sanado Estas cosas Que está diciendo El Señor Ya están hechas Usted las va a comprobar Ya están hechas Gloria al Señor Hay otra persona Que ha estado Padeciendo Del pie Derecho Los dedos Del pie derecho Ha tenido problemas Frecuentemente Sus dedos Son golpeados Y sufre mucho Dice el Señor No vas a tener Más ese problema Tus dedos Él los ha fortalecido Y te ha sanado El Señor Y vas a ver La gloria del Señor Vuelvo y reitero Hay personas Que mañana Cuando dije Mañana Van a ver Los cielos abiertos Y van a tener Lluvias De bendiciones Materiales Económicas Van a ver Problemas resueltos Cosas que hace tiempo Vienen clamando Al Señor Dice el Señor Tomorrow is the day Mañana Mañana Es el día Ahora ¿Cuántos se creen Alfeñiques? Sí Cuando en el tiempo De los testimonios Yo estaba A punto De levantar la mano Pero vi que varios hermanos Pasaron Y dije bueno Déjame dejarlo Para otra pasión Pero yo veo que El pastor insiste En que mañana Va a ser un día En que uno Va a recibir En el área De De la economía De la bendición Del trabajo Yo hace tiempo Hace ya como un mes Me puse en contacto Con una compañía Que tiene mucho Mucho trabajo Mucho volumen de trabajo Entonces Yo me puse en contacto Con ellos Y le dije Mira Yo necesito Que ustedes me den trabajo Entonces me dijeron Bueno ok Tenemos tu número De teléfono Vamos a estar en contacto Contigo Ya hace como un mes De esto Yo Siempre mirando El teléfono Chequeando Si tenía alguna Llamada de ellos Y yo ayer En mi tiempo De oración Yo le dije Dios mío Que pasa Que esta gente No me llama Que es lo que está pasando Y yo declaré Y yo dije Bueno mañana Va a ser un día En que ellos Me van a llamar A mí Me van a llamar Y yo me levanté Declarando eso Y empecé a hacer Mis cosas Y a las 10 y media En punto de la mañana Cuando yo miro Mi teléfono Veo una llamada perdida Y veo un mensaje De texto De esta compañía Que yo Hacía un mes atrás Había hecho contacto Con ellos Para que me dieran trabajo El mensaje es Que para mañana A las 7 de la mañana Yo tengo que encontrarme Con ellos En un lugar En un proyecto Para darme ellos El primer trabajo Amén Entonces yo no me podía Quedar con eso Porque yo veo Esa respuesta Yo recibo Esa victoria Yo recibo Ese regalo De Dios Para mi vida Mañana a las 7 de la mañana Estoy Pastor Tomorrow Is the day Tomorrow Is the day Mañana Es tu día Diga Si Venga Juan también Quiere decir algo Bueno Dios bendiga Yo iba A una iglesia En Cuba Camagüey Me estuve alejando Cuando llegué aquí A los Estados Unidos Estoy nervioso Porque es algo que pasó Y que Lo creí cuando pasó Ve Si me alejé de él Mi hija Que fue una bendición Del señor Que tanto amo Cumple 8 años En octubre Se me enfermó Los médicos Le hicieron Un análisis De riñón Y ya ingresado Urgente Era muy malo Ya era Cosa que supuestamente Se iba a operar Que se iba a hacer de todo Mi esposa Que es fiel Sierva del señor Me dijo Mi amor Yo me estrellaba La cabeza Contra eso Y le decía Mi amor No voy a ir a trabajar Mi amor No puedo Me decía No sufra Ella está en Cuba Me decía Vamos a hacer Una cadena de oración Voy a hablar con mis pastores El pastor lo conoce Voy a hablar con mis pastores Vamos a hacer una cadena de oración Eso fue en la noche Un médico amigo mío Me dijo Juan Tranquilo Que yo voy a intervenir Curígicamente Le dijo Dios mío Y me dijo Ora Vuelve a confiar en él Volví a orar Y le dije No voy a ir a trabajar mañana Al otro día Mi esposa le dijo Por favor Repitele los análisis A mi hija Porque el señor La sanó Porque nosotros Luchamos por ella Y hermano A mi hija La sanó Mi hija No se pudo Interferir Quirúrgicamente Mi hija Se le desapareció Todo Y hoy le estoy pidiendo Al señor Y ella está haciendo Ayuno Oraciones Y cosas con mis pastores Porque necesitamos vernos Llevamos un año Cinco meses Que no nos vemos Y queremos unirnos Unir en matrimonio Ya ella se bautizó Yo falto por el bautizo Yo falto por todo Pero Yo sé que El señor nos va a ayudar Yo tenía que decirlo Porque yo estaba ahí Y me decía Dilo Y yo no levanté la mano Cuando la pastora dijo Que si había alguien Para predicar Y si hermano Si Dios es grande Tenemos poder Tenemos poder A ver Dí conmigo Tenemos Poder El siguiente programa Fue una presentación De la iglesia Centro de Avivamiento Cristiano Bajo la dirección Del pastor Orson Villa Contemplos en el West de Hialeah Y también en Palm Avenue En el Southwest de Miami Y en West Palm Beach Y en Barcelona Y Madrid Y en experiencia ¡Creo! CC por Antarctica Films Argentina